Hola chicas, buenas noches, aquí doña Gregoria en vivo y en directo con esta maravillosa ya decoración de navidad, podemos ver el arbolito encendido ya, bueno, típico de la navidad. Aquí tengo a mi papá Noel con la música, mira que bonito. Bueno chicas, perdonen por no haber estado en directo, ya mañana habrá directo, pero he estado con un poquito mala de gastroenteritis, nada anormal, eso le puede pasar a todo el mundo. Un par de días con su herito y hasta afuera se acabó. Como digo yo, bicho malo nunca muere. Y lo que he estado contestando, montón de gimeis a mis suscriptoras y suscriptores y haciendo trabajos, ¿entiendes? A duras penas porque me ha dolido un montón el estómago, pero ya estoy totalmente recuperada. O sea, y hoy vamos a dejar un ritual maravilloso que se trata de una cosa maravillosa. ¿Qué vamos a utilizar? Primeramente, para este ritual no hace falta luna, no hace falta luna, hace falta agua y tu sentimiento. El ritual de la lágrima. Vamos a ver, necesitamos una vela blanca, la cual vamos a encender. Ahora mismo, con cerillos. Eso, me trajeron unos cerillos. Gracias a todas por preocuparse por mí, pero ha sido eso y claro, yo soy humana también. Y como comprenderán ustedes, imagínate, si ustedes estaban mal, como estaba yo con una gastroenteritis. Dios mío, pero bueno, eso le pasa a todo el mundo. He ido a mi médico y me ha dejado nueva como un pipiote. A ver, encendemos con cerillos una velita blanca. Puede así, de este tamaño, puede ser un poquito más pequeña. Hasta lo que dura es ritual. Hemos colocado esta copa con esta cantidad de agua, tal y como se ve aquí. ¿Lo ven? Si no tienen una copa, tiene que ser un vaso totalmente transparente. O sea, sin dibujo y sin nada, no nuevo. Y nada de nuevo. Ya siempre digo que las cosas de los rituales, después se lavan con agua y sal y se guardan para los próximos rituales. Porque nunca se puede comer del plato que se hace un ritual, ni de la copa, ni de un vaso. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Necesitamos un folio blanco completamente, doblado en dos o un papel blanco. Yo he cogido este folio. Y aquí vamos a hacer una especie de corazón. No tiene que quedar perfecto, porque yo no soy perfecta. ¿Vale? Y ahora mismo lo rellenamos con... Manualidades con Doña Gregorio. Ya quisiera yo. Esto es un trabajo muy espiritual. Así, rellenas el corazoncito bien en rojo. Esto da muchísimos resultados si se lleva al pie de la letra y se hace una vez a la semanita, porque no hace falta que tiremos el agua ni nada. Porque esto es un trabajo para un mes. Y se ven unos resultados maravillosos. Lo que pasa es que es eso. La fe mueve montaña, pero el miedo también mueve montaña. Estoy súper orgullosa de ustedes. Gracias, mil gracias a todas por... Sabe que he respondido muchísimas y gracias por decirlo, por favor. Pero no soy un caballo de Troya. Bueno, al final, cuando hemos terminado este corazon, como he puesto doble el folio, doble el folio, vamos a recortar el corazon. Bueno, chicas, ya hemos cortado los corazones. ¿Lo ves como quedan? Así. Por eso yo lo hago con la hoja doble. Y después, para pintarlos, así, se coge el rotulador, o como se llama esto. Esto que es todo para pintar. En rojo, con crellón o con lo que tenga. Y si no tienen, bolígrafo rojo. Vale lo mismo. Porque sé que me van a hacer las preguntas. Bueno, ¿qué hacemos en cada corazon? En el primer corazon, vamos a poner el nombre de nuestro amado. Vamos a poner, por ejemplo, Toño Hernández, que es nuestro amado. Y aquí, todo el nombre y el apellido, por favor. Porque si ustedes no saben el nombre y el apellido de vuestro amado, ya manda a cojones. Bueno, vamos a unir estos dos corazones. Así. Tienen que quedar pegados así. Vamos a coger una agujita. Si puede ser rojo y si no cualquier alfiler blanco, rojo. Da lo mismo. Y si tienen alfileres normales, también vale. No puede ser negro, ¿eh? Así. Un poco durito. Hay que tener un poco de paciencia para los trabajitos. Encina. ¿Lo ves? Y ya ha quedado con este alfiler los dos corazones de frente a frente. Luego, que es la parte más mágica, se introduce el corazón en el agua. Lo dejamos. Lo dejamos. Ya está previamente la vela encendida. Y vamos a coger una energía que tenemos solo nosotros. Esto tiene que ser cuando nosotros tengamos sentimientos. Tienen ganas de llorar. Tienen ganas de llorar. Y según ustedes ven esto, que tienen un día malo y tienen ganas de llorar, las lágrimas que caen de ustedes, porque tienen que caer las lágrimas ahí. Pero no que tengan que llorar a fuerza. Esto tiene que ser un día de sentimiento, que ustedes le dan ganas de llorar. Estas lágrimas van a llegar al corazón de fulanito. Date cuenta que es una energía maravillosa de tus lágrimas cayendo sobre el agua. El agua es normal y corriente. ¿Lo ves? Yo estoy formando tus lágrimas. Que caigan lágrimas. No hace falta que caiga un porrón de lágrimas. Con una o dos ya vale. Y después nos centramos, nos centramos y decimos, fulanito de tal. Mira, como mis lágrimas llegan a tu corazón. Estoy rota. Y este mismo dolor que siento por ti, lo tienes que sentir tú por mí. Y así continuamente. Cuando te den ganas de llorar nada más. Así. Este dolor que siento por ti llegará a tu corazón. Y vaya que sí va a llegar al corazón. Porque es un elemento agua, energía. La energía de tu cuerpo, el fluido de tus lágrimas. Y se coge así, se aprieta, se piensa los buenos momentos. Pero a veces nos dan ganas de llorar y aprovechamos ese ritual para cuando nos den ganas de llorar. Esto es muy efectivo. Muy efectivo. Y háganme caso. Si las cosas se hacen con fe, con fe y constancia. Al final sale todo siempre. ¿Vale? Yo os garantizo. Esto hay que dejarlo después. No sé. En un sitio donde nadie vaya. Porque hay alguna graciosa que dice que si pone un plátano se lo comió el perro. Pues bueno, pues mejor que no hagan nada. Hay que tomarse estas cosas de magia en serio. ¿Vale? Yo los corazones suelo escribirlos con lápiz. Porque la mina es natural. ¿Vale? La mina es natural. Viene de la tierra. Y... Pero me gusta hacer los corazoncitos que siempre han funcionado así. Ya sabes, por cada lágrima, esa persona va a percibir tu dolor. Y el mismo dolor que recibe, le vendrán los recuerdos amorosos que ha tenido contigo. Y que nos llame. Que nos llame. Y después, que tú termines de llorar. Pero esto se hace con sentimiento. No que se me pongan a llorar ahora así. Porque sí. Es cuando nos dé el sentimiento. Así que después, cuando ya termines de orar. Yo debajo pongo una oración bonita. Para que lo hagan. Y después, se apaga la vela. Y dejamos la vela guardadita. Y esto en un sitio que nadie nos lo toque. Esto es un trabajo para un mes. Porque se trabaja con... Con... Sin luna. Sin luna. Es para cuando nos dé a nosotros sentimientos. Tus lágrimas han de estar derramadas aquí. Para que le llegue el mismo sentimiento a él. Y verán como esto funciona. Háganme caso. Háganme caso. ¿Vale? Pues bueno, mis chiquitas bonitas. Y mis chiquitos bonitos. Esto también se puede hacer. Lo puede hacer el hombre. Porque el hombre también tiene sentimientos. Y hay alguno que alega por ahí. De que si no hago trabajo para ellos. Si hago trabajo para ellos. Esto sirve tanto para el hombre como la mujer. Mujer, mujer, hombre, hombre. O sea. Que está destinado a todos los que tenemos sentimientos. ¿Vale? Bueno. Pues chicas, chicos. Mañana habrá directo. Por fin. Perdonen. Pero es que... Yo también de tanto trabajo. Tantas contestaciones. Después los trabajitos que tenemos que hacer. Que gracias. Que me han ayudado todo mi equipo. ¿Entiendes? Pero hay que trabajar y no parar. ¿Vale, chicas? Pues bueno. Y esto se deja. Es un trabajo para un mes. Ni me boten el agua. Ni nada. No es la misma agua. Pueden ponerle, si quieren, un pañuelito algo blanco. Para que no se ensucie el agua. ¿Sabes? Pero nada más. ¿Vale? Venga. ¿Entienden? Pues bueno, gregorianos, gregorianas. Un beso para todos. Y hasta mañana que habrá directo. Un mega beso desde Santa Cruz de Tenerife. Los quiero a todos y a todas. Que Dios me los bendiga.